El curso está enfocado desde una perspectiva de la permacultura que tal vez es una visión un poco más integral o holística entonces tratamos no sólo de las plantas en sí sino que nos concentramos mucho en la vida del suelo todo lo que implica desde la preparación de la tierra hasta el manejo de los cultivos cómo hacer compost cómo hacer un poco de actitud en cuanto a lo que es el consumo responsable